Puedes oírme, te hablo desde el lado de la oscuridad Puedes verme, te he venido a contarte la verdad Y aclararte algunas cosas que he oído que decían de mí Puedo sentarme, todavía no me quiero ir No me quiero ir Vengo a decirte que no dejé un momento de pensar en ti Tuve que irme para saber si estaba aquí Te busqué entre las ciudades, cada noche, cada habitación En las mitades de cada lado de mi corazón Vuelto por ti A lo mejor es el momento de empezar con algo nuevo entre los dos Algo que nos haga sentir en otro mundo, con otro corazón Puedes oírme, te hablo desde el lado de la oscuridad Puedes verme, he venido a contarte la verdad Y a sentir que aún me quieres y que quieres confiar en mí Puedo quedarme, puedo quedarme, puedo sentarme junto a ti A lo mejor es el momento de empezar con algo nuevo entre los dos Es el momento de cambiar Algo que nos haga sentir en otro mundo, con otro corazón Algo que nos haga sentir en otro mundo, con otro corazón A lo mejor es el momento de empezar con algo nuevo entre los dos Algo que nos haga sentir en otro mundo, con otro mundo A lo mejor es el momento de empezar con algo nuevo entre los dos Algo que nos haga cambiar Es el momento de sentir En otro mundo En otro mundo Con otro corazón En otro mundo En otro mundo